vale bueno pues hicimos el capítulo 9 9 como estoy el 7 que diga y nada y ahora vamos a hacer el capítulo 8 que pasamos la puerta esta de huyendo del bordo del calzoncillo no se si os acordais y nada y vamos a ver nos quedamos aquí vale muy bien vamos a avanzar poquito a poco esta puerta no es esta si tiene pinta está lloviendo dentro de la habitación lo más lógico un lobo nos avisa del peligro y nosotros avanzamos a ver todo muy tenebroso muy asustadizo asustadizo vale no tiene pinta de que si encontramos una rueda podemos salir de aquí cagando leche así que allí hay algo destellante vale pues necesitamos una rueda y podremos salir de aquí así que vamos a buscar la rueda perdida no 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 bueno no 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 pasé por delante y casi me lo como, vale, estaba aquí la ruedecita, obvio bueno ahora que ya me he dado cuenta dónde está la rueda que me estuve buscando como un tonto mucho tiempo pues nada, vamos a proceder a ahí, al cochecito, leré, 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 ay a ver qué pasa, dónde le pongo tengamos la ruedecita esto ahí bueno, una buena rueda esto, idiota ahí, 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 ahí este es vasco por lo menos ahí va la hostia que no cabe, pues toma potencia americana de la buena F, no creo que pueda conducir, pero bueno ahora y nada, eso falta gato bueno, gato no, porque estaba levantado, pero ni llaves ni nada a ver, a ver, a ver un bonito paisaje que no se ve en un puto niebla, pero bueno se ve más niebla que paisaje de él bueno, más niebla y más agua a ver, si, cerramos ojos vale yo creo que esto va a quedar un poco pero bueno vamos a ver dónde se queda ah, vale llega a una especie de que no, que no que ni para adelante ni para atrás vale pues nos hemos quedado en una especie de chatarrería o algo así por el estilo así que ya veremos qué pasa en el próximo capítulo nada que like suscribiros y si queréis saber siguiendo saber qué va a pasar pues 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 tengo que vocalizar mejor vocalizó muy mal bueno pues pues nada pues se cuenta y esas cosas no, venga, que es eso que ya nos vemos uhuuu chau 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 ¡Suscríbete al canal!